¿Qué es la importancia de la identificación de las capacidades y activos tecnológicos? ¿Qué es la importancia de la identificación de las capacidades y activos tecnológicos? ¿Qué es la importancia de la identificación de las capacidades y activos tecnológicos? ¿Qué es la importancia de la identificación de las capacidades y activos tecnológicos? ¿Qué es la importancia de la identificación de las capacidades y activos tecnológicos? Bueno, sumamente agradecida de ser parte de esta primera jornada y por aportar desde nuestro lugar y fomentar el ecosistema de la vinculación tecnológica. Muy agradecidos a la secretaría y a las direcciones que nos invitaron a participar. Es un desafío muy grande, es una siembra que lleva mucho tiempo. Instalar la idea de la vinculación tecnológica en ambos sectores, en el privado y en el de ciencia y tecnología. Y por lo tanto es muy importante empezar a trabajarlo y empezar a sembrar esta semilla. Eso va a ir haciendo que todo crezca y haya una sinergia y vayan apareciendo nuevos proyectos y en un tiempo estén instaladas las ideas de vinculación tecnológica en la provincia.